Ven a la alegría famosa programa matutino de TV Azteca se volvió a tendencia en redes sociales luego de que se hiciera viral la pregunta que un reportero del programa de televisión le realizara a la actriz Zendaya, quien se encuentra de visita en México durante un evento de promoción para la película Doom 2. El momento que quedó grabado en video y se ha vuelto viral en redes muestra a un reportero del programa intentando preguntar a Zendaya sobre su novio, el actor Tom Holland en inglés, sin embargo las cosas no salieron bien. El reportero le intentó preguntar en medio de la euforia de otros representantes de los medios de comunicación de donde se encuentra Spider-Man, sin embargo a su inglés lo traicionó Where do you live Spider-Man? preguntó. La divertida reacción de la actriz fue de confusión, pues no alcanzó a entender que quiso preguntar el reportero del programa por lo que otra de sus compañeras reporteras entró para salvarlo y formuló la pregunta de manera correcta ¿Dónde dejaste a Spider-Man? Ante esto la actriz simplemente respondió de manera cordial y amable. ¿Dónde dejaste a Spider-Man? ¿Dónde dejaste, a Spider-Man? ¿Dónde dejaste? ¿Dónde dejaste a Spider-Man? ¿Dónde dejaste? ¿Dónde es a Spider-Man? Um, se– Él es a Homeboy montar Asked Odierno